Como decía el comentarista Oscar Martínez, es un empate que apruebe y perjudica a los dos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, además no fue un buen partido, tuvimos la posibilidad de pasar en ventaja y manejar el partido y no lo hicimos y bueno, después en el final tuvimos dos o tres situaciones, no la suplimos aprovechar tampoco y bueno, lógicamente que a nosotros no nos sirve porque necesitábamos ganar. Se te veía molesto, enojoso por momentos, no te gustó el partido en general, ¿no? No, no somos nosotros, no es el gimnasia de los años anteriores. ¿Esto por qué, perdóname? No sé, productos, son momentos en el fútbol, hay momentos buenos, momentos malos y también te pasa como entrenador, cuatro años en un club, pasas todas, las buenas, las malas, las difíciles, las lindas. Así que bueno, hay que tratar de ir llevándola y tratar de ir consiguiendo lo mejor. Bueno, has pasado las buenas, de hecho la gente de gimnasia en línea general te quiere muchísimo por lo que le has dado como futbolista, como entrenador. Anímicamente, ¿cómo estás para seguir? Yo estoy bien, yo anímicamente tengo 35 años de esto, así que no es que me afecta la putidad de dos o tres personas, no, no, para nada. Estoy dolido nada más, pero entero para seguir trabajando acá o donde sea. Gracias. Gracias, tenés.